Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Rizero y aquí continuamos con Conker Live Sound Reloaded En el episodio pasado, más bien live stream, habíamos terminado ya de jugar lo que es Uga Booga Todos esos episodios, no los pasamos, batallamos un poco en la tabla de surf Que fue todo en live stream obviamente, lo pueden pasar a ver si no lo checaron para que se pongan al corriente Y si no, pues pueden quedarse viendo el episodio Lo concluimos, la verdad, uno de los mejores episodios, a mi gusto ¡Mierda! ¿En serio? Tanta mala suerte, pensé que iba a caer en blandito, eh Y pues bueno, como les comentaba, entonces quedamos ahí chicos Todo quedó normal, lo pasamos y todo bien, todo tranquilo Y como siempre, la historieta esa de que bueno, bueno Entonces les comento, fue todo muy tranquilo y muy normal Ahora vamos a continuar con Conker Live Unreloaded, pero con la historia normal obviamente Vamos a ir hacia la colmena, recuerdan a la abeja del episodio anterior Anterior, estoy loco Eso, estar trabajando y estar haciendo tantas cosas me hace daño a la cabeza Recuerdan a esa dichosa abeja A la que le ayudamos a recuperar su colmena porque su esposo la había dejado Pues bueno, vamos a echar un vistazo por allá Porque nos tienen algo preparado Y vamos a... Güey, es neta Cuanta puta suerte ¿Era para acá? ¿O para allá? ¡Fuera abajo! Ok, aquí ya caí A ver No, 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 no Negro, nene ¿Era para arriba Conker o para abajo? Ok, para arriba es acá Una boca nada de aire Vámonos Conker Vámonos Motherfucker Era por acá, si mal no recuerdo Ey, ¿por qué te echas tanto al agua Conker? Yo sé que te quieres bañar desgraciado Pero no en este episodio, por favor A ver Sube por favor Conker Ya se me olvidó 100% cómo manejar a este desgraciado Ok, a ver, vamos de nuevo Creo que era por uno de estos para regresar Si mal no recuerdo Ojalá y recuerdo bien A ver Era por uno de estos Era allá Perfecto Si recuerdo bien Si no, vamos a tener que meter ahí Pero creo que no tenemos que entrar ahí Creo que por aquí salimos librados A ver Exit Así es Esa es la salida Como ahí lo dice Salida Motherfuckers Ok Ojalá si les gusta tanto Conker Porque siempre me piden Conker Por favor chicos Apóyenlo con su like Es en serio Últimamente pues el canal no ha ido muy bien En cuanto a lo que son visitas Y todo el apoyo de likes No sé por qué No lo sé Pero pues bueno Eso ya se ilusiona un poco Así que ya saben Este Su like importa Bastante Y si lo pueden dejar Y no les cuesta nada Está genial Si no Pues Yolo Ah no es cierto Pero ya Vamos a con la abejita Ven Es lo que les había dicho Ok Vamos a avanzar Creo que me quedé pegado Ah no No me pegué Fue por noob Ah Bueno Vean nada más Ahí hay un billetito Vamos a ver si le podemos agarrar Pura chiripa Ay El noob de Riser Bueno Vámonos para acá Aquí está la ave suculenta Y allá Como pueden ver Está llorando de nuevo la abeja Así es Llorando y de nuevo Usted otra vez Señor ardilla Estoy tan contenta De verlo de nuevo De verdad Estoy contento De volver a verla Pero Es la cuestión De que ha vuelto A robarla Y no sé qué hacer Mi marido Todavía no ha vuelto Es un maniaco Si estuviese aquí Le arreglaría las cuentas Pero va a tener Según el otro De veras Y ¿Quién será esta vez? Me pregunto Bien Tú me ayudaste La última vez Y no sé a quién Recorrer Ya Al grano Vamos a ayudarle Dinero Ahora Ahora nos va a ayudar Con dinero No es como la vez anterior Que nada más Fueron gracias PINCHE CONKER ¿Dónde está? Matapaca De infiltración profunda Esta vez será algo Bueno Esta vez vamos a cobrar El triple de dinero ¿No? Así que no hay tanto problema Ya lo quería Cuadruple ¿En serio? No Se la hace bien pendeja 400 Conker Es un maldito Pero bueno Así es Conker ¿Qué le podemos hacer A esto chicos? Si así es De maldito Conker Nosotros Nos vamos contentos Porque vamos a tener Más dinero En nuestras bolsas Creo que tomó mal El camino Si lo he hecho mal La colmena está Para allá Si, si, si No, no, no Hasta donde yo sabía La colmena Me vinieron persiguiendo La otra vez por acá What the fuck A ver Como dijeron Va a ser una misión De infiltración Creo que me voy a tener Que infiltrar A ver Resoltera Ok Por aquí ya Esto ya lo había hecho Pequeñines A ver Desde aquí Podemos tener Una mejor vista De todo el panorama He de suponer Vamos a tratar De pasar por acá Hey Over here Your money Fucking here A ver A ver Vamos 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 No Eso Conker Bueno No, 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 no Fuck Vamos de nuevo Ahora vamos a hacerlo Sin saltar A ver si podemos A ver A ver Salta Conker No Creo que ponen Weas del destino Místicas No vamos a poder Entonces tenemos que hacerlo A lo YOLO Tenemos que saltar Vamos A ver Conker Ya me estás hartando Con tus saltos Noops Vamos a ver acá Uh 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 Listo Ok Ahora nos toca hacer La super misión De infiltración A ver Donde veo A las abejas Mamamam Motherfucker Vamos a ver si podemos Entrar y no nos bote Este gusano extraño Que es por acá Antes nos botaba El gusano Pero creo que ahora Como la historia Si va acorde Así es Ahora si Estamos dentro de la colmena Y como pueden ver Ahí está La tienen ahí en medio Wey Pinche colmena gigante Que ellos tienen Y quieren esta pequeña ¿Por qué lo hacen Malditos codiciosos Hijos de puta Me cago en Dios Coño Vámonos Ay Estos desgraciados Va a ser una lata Estarlos esquivando Vean nada más No Vean nada más ¿Vieron? Nos subimos Y hola Buenas tardes A ver Me bajé Me bajé por noob Me bajé por noob Ok Sube aterrizer Por favor Ok Ahora tendremos Que hacer un desastre Un momento Hola Buenas tardes Llegó Lechero ¿Dónde más? ¿Vienen por acá? Woohoo Toma Nene Venga para acá No le he dado El cabrón Cabronazo Vamos Creo que era el último Queda más por acá Hola buenas tardes Hola buenas tardes Ha llegado Riserbeck A darles su popi popi Ey Toma Toma y toma ¿Dónde más hay? Hola buenas tardes Riser te viene a dar tu popi popi Ey Motherfucker 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 Listo Tenga Pa' que se entretenga Y muchachos Tenga Ya son demasiadas Ya va a empezar a haber problemas A ver Vamos a empezar a hacer el giro En 360 Motherfucker Yolos Swag Vamos así nos los estamos cargando Como unos pros Jaja ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más? ¿Quién más quiere Chile de Riserbeck? ¿Quién más quiere? ¡Bendición! Vamos de nuevo Un poquito más para arriba Esta vez Eso ¿Quién más? ¿Quién más quiere Chile de Riserbeck? Ha llegado la reina Señor ardilla Rápido Rápido Creo que ahora es la oportunidad Ahora Rápido Sal Y llévese la colmena No hay tiempo que perder Que gay me sale la voz Pero bueno Bueno Tranquilos No podemos matar a esos Entonces hay que salir Va a ser difícil ahora Por la cuestión De estos desgraciados A ver No 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 colmena! ¡Es el mismo hijo de su madre! ¡Vamos, chicos! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Wey, si yo los maté! Yo maté estos retardados. ¡No, no, no! ¡No, hijos de su puta madre! ¡No, no! ¡No, la colmena! ¡No! ¡Se la llevaron! ¡La solté! ¿Faques, en serio? ¿Y ahora dónde, carajos? ¡Ah, ya, ya! ¡Ya lo volvieron a poner allá! ¡Ve! ¡Pero esos desgraciados están ahí jodiendo! ¡Claro, los gorditos con su armadura! ¡Ah, fuck! ¡Vamos de nuevo! ¡Ojalá y no tenga que volver a matar a todas las malditas hijas de puta! ¡Es en serio, motherfuckers! ¡Creo! ¡Los voy a matar, chicos! Voy a matar a estas cosas para no batallar al final e ir corriendo porque luego voy a estar batallando con estas cosas, así que será mejor para mí matarlas, tardaré un poquitín, pero será mejor a la larga, ¿ok? ¡Órale, pendejada! ¡Órale! ¡Órale! ¡A ver, a ver! ¿Me diste uno? ¡Órale! ¡A la chingada, YOLO! ¡Chavos, dejen su like si les gusta este rollo! ¡Ah! ¡Está muy hardcore esto! ¡Eso! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos por más! ¡Conquer quiere drogas! ¡Ah! ¡Me quedan tres! ¡No! ¡Es que el problema es que a veces le puedo dar dos y a veces uno nada más! ¡Este ya tronó! ¡Vamos! ¡No! ¡Desgraciados! ¡Ya estuvo que me mataron! ¡Toma! ¡Toma! ¡Con precaución! Bueno, vamos al siguiente ¡Vamos! ¡Lo malo es que sé que las abejas me van a matar! Porque tengo solo un chocolate ¡Listo! ¡Van a ver! Voy a tomarla ¡Ojalá! ¡Y podamos hacerlo bien, chicos! ¡Vamos! ¡Como todos unos pros! ¡Cállese, gordo! ¡Tu puta madre! Y no nada más falta esto ¿Ve? Tenemos... Recuerden que tenemos que llevarla hasta la colmena hasta donde está la oveja homosexual esa entonces nos vamos a tardar como que un poquitín y ojalá y no muera ¡Pero wey! ¡Cállate! 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 Espero que esta vez que lleguemos con la señorita eh... abeja pues se los cargue nuevamente ¿verdad? Vamos a ver que show Conker va corriendo como si nunca si no hubiera mañana yo como un pro nuevamente la misma jugada cae su colmena y obviamente la pequeña entra introduce y ¡Cuele, chavos! Esta vez son sensores sensores de calor algo así será ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Adiós! Muchas gracias señor ardilla una vez más me gustaría agradecerle sus buenos servicios y su noble contribución a la comunidad de las abejas y aunque con cierta desgana le hago entrega de esto Ahí está el dinerillo ¡Ey! ¿Alguien nos ha llamado? ¡Moderfuckers! ¡Yeah! ¿Quién quiere algo de nuestra pasta? ¡A la bolsa! ¡Sí! ¡Más pasta! ¡Espero que sea la última cosa que nos ocurra! ¿Qué podría ir mal ahora? ¡Por un excelente año! Ok como pueden ver tenemos dos mil diez dólares y un chocolatito de vida estoy muy vulnerable pero vamos a ver si ahora el barril que nos cobraba cierta cantidad de dinero para dejarnos pasar ¡Nos deja pasar! ¡Vamos a ver! De nuevo estas cosas deformes como que se creen perro lombriz yo que sé yo que sé ¡No! ¡Uh! Bueno vamos a rodearlos como siempre típico Riser Noob ¡No! ¡Por favor Riser! ¡Eso! ¡Vamos de nuez! A ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Opa! ¡Listo! ¡Ya vamos a ver qué tal! ¡Perfecto! ¡Tengo suficiente dinero! ¿Y ahora? ¡No! ¡Necesitas dos mil ciento diez dólares ¡Vuelve cuando los tengas! ¡Hasta pronto! ¿Es en serio hijo de puta? Me faltan cien más chicos y ya sé dónde están están en la parte de la cagada del toro donde no recogí esos dólares pero bueno el episodio de hoy se va a quedar hasta ahí porque ya nos tenemos que ir chicos espero y les haya gustado esta parte de la abeja yo he sido Riserbeck por favor dejen su super like comenten suscríbanse al canal si son nuevos compartan el video en sus redes sociales para que más gente vea el canal hasta luego amigas y amigos y bye nos estamos yendo hasta luego